Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y marca la campanita para no perderte nada. En el vídeo de hoy vamos a decorar esta bonita bandeja cuadrada de madera. Para empezar vamos a pintar el fondo de la bandeja con pintura acrílica de American Deco Art en color blanco. De esta manera vamos a proporcionar una base de color blanco para hacer el decoupage. Esto lo que hace es resaltar los colores de la servilleta y avivarlos. Si pusiéramos un color diferente al blanco, un azul, un verde, cualquier tipo de color que no sea blanco, esto cambiaría el color de la servilleta. Así que te aconsejo que siempre que vayas a hacer decoupage, intentes hacerlo sobre un fondo blanco para que el color de la servilleta no cambie. Con pintura acrílica de color negro de marfil de American Deco Art, vamos a pintar los bordes de la bandeja y la parte de abajo. Con el craquelador Watered Wood de American Deco Art, vamos a pintar la parte interior de la bandeja. Recuerda solo la parte interior que hemos pintado de negro, el fondo blanco no. Este craquelador hay que dejarlo secar al aire, no podemos acelerar el proceso, así que vamos a dejarlo secar durante dos o tres horas. Una vez seco el craquelador, vamos a pintar con la pintura acrílica de American Deco Art en color brisa del mar, toda la zona que hemos pintado en negro. Y de la misma forma también pintamos la parte exterior de la bandeja. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta. Voy a cortar un cuarto, que es aproximadamente lo que voy a utilizar para el fondo. También quitamos las dos capas blancas de detrás. Para el decoupage voy a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Con el pegamento vamos a pintar toda la base de la bandeja. Una vez cubierta toda la base de la bandeja con el pegamento, vamos a colocar con mucho cuidado la servilleta encima de la base y encima del pegamento. La situamos y la colocamos con mucho cuidado. Y ahora con una bolsa de plástico la vamos a poner encima de la servilleta y con una tarjeta vamos a ir pegando la servilleta y haciendo presión para que la servilleta se quede bien pegada en el pegamento del fondo de la bandeja. De esta forma con la tarjeta nos aseguramos de llegar bien a todos los rincones. Cuando hayamos comprobado que la hemos pegado por todas partes, levantamos el plástico y tendremos que tener la servilleta completamente pegada. Como veis no ha quedado ninguna arruga y ha quedado perfecta. Ahora aplicamos una segunda capa de pegamento por encima de la servilleta para que ya sí quede completamente sellada. Una vez seco el decoupage y para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz Gloss Duraclear de DecoArt. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Tampoco olvides suscribirte y marcar la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!